varias cosas, estamos filmando ¿verdad? esto es la profesora Ivón y este es el trabajito que hicieron con las chicas de Grupoca en la prórroga, a ver Mireia no tenés ganas de venirte desde Montevideo, completo, bien, segunda etapa barra estamos en la parte del envasado, ya está hecho el producto, está todo pronto no vamos a hacer aquel chiste envasado sin ser tocado por la mano del hombre y esta bombonera del centro es la que se va a sortear, ¿cuántos bombones hay? como 22 22, jugale al loco a 22, falta ponerle las florcitas que daban y las canapitas de pascua que dice el mamá y el zapatito de chocolate la producción de las artesanas de sabor, aquí encharqueada, pronta para el día de la madre aquí en la casa de Mabel, donde también se trabaja en dos cocinas a la vez, ya que estamos en esto a ver a Mariana que está en el trasfondo pero bueno porque llegó el momento Mariana no nos quiere salir, pero lo tenemos ahí muchas gracias chiquilinas y no va a salir solo, tiene que sacarlo no va a salir, no va a salir no va a salir no va a salir ¿eh? córrese muy ancho pero no lo van a dar vuelta a mavera si y si lo van a dar vuelta no va a estar cortada después las apuestas cortadas claro